Dice así la Palabra de Dios, Mateo 24, versículo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña, gracias hermano, pueden tomar su lugar. El gran peligro de ser engañado, hermano, es que va a perder la vida eterna. El gran peligro que corre la humanidad al ser engañado, es que pasará su eternidad en el lago de fuego. Aleluya, aunque haya predicado y haya enseñado y hayamos crecido en la iglesia, aleluya. Si llegamos a ser engañados, tenemos el peligro, aleluya, de que pasaremos la eternidad en un lugar que no fue preparado para nosotros. Aleluya, Adán y Eva, por ser engañados del diablo, perdieron el huerto del Edeo. Adán y Eva se dejaron engañar por el enemigo. Y aquel lugar especial, aquel lugar hermoso que Dios preparó para Adán y Eva, ellos lo perdieron por dejarse engañar por el diablo. Y una de las tragedias más grandes de este engaño que le sucedió a la familia o al hogar de Adán y Eva, es que su hijo mayor mató a su hijo menor. Aleluya, que gran dolor y tristeza vino al hogar o a la familia de Adán por permitir que el diablo engañara sus vidas. Que triste, hermano, que la persona haya disfrutado del amor de Dios, haya disfrutado de las bendiciones de Dios y en su tiempo se deje engañar y pierda, aleluya, las bendiciones de Dios. Y aparte, el enemigo empieza a destruir su familia. La Biblia nos dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Cuando la persona se deja engañar, sigue creyendo que está en la razón. Cuando la persona está engañada, ella cree que tiene la razón, aunque no vaya de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso está engañada. Y debemos de tener cuidado de no ser engañados por no perder la vida eterna. La apóstola Pablo nos dice en 2 de Tessalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Mirad que nadie os engañe. Nosotros amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros supervisores. No sé si fuera de la iglesia también les llaman supervisores o creo que les llaman presbígicos. Y son personas en las que depositamos nuestra confianza porque predican la palabra de Dios. Y como pastores o como mujeres pastores, se necesita una confianza en ellos que lo que nos enseñan, creemos que es la verdad. Porque son personas que predican la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos da un buen consejo. Cuando habla de que mirad que nadie os engañe, no está hablando de los que dicen maldiciones. No está hablando de las personas que se emborrachan. Cuando el apóstol Pablo dice mirad que nadie os engañe, no está hablando de los que se andan peleando allá afuera. Cuando el apóstol Pablo dice mirad que nadie os engañe, se está refiriendo a los que predican la palabra de Dios. Que con astucia y conocimiento cambian la palabra de Dios para recibir algún beneficio de la persona. Cuando el apóstol Pablo da el consejo mirad que nadie os engañe. Él sabe y en otra parte de la Biblia escribió que yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Predicadores, aleluya. Que para los ojos de la humanidad pudieran parecer santos. Pero el apóstol Pablo los identifica como lobos rapaces que no perdonarán al ganado o al rebaño. En ese capítulo 8, versículo 9 al versículo 11. En la ciudad de Samaria había un hombre llamado Simón. La Biblia lo describe como Simón el Pano. Y dice la Biblia en el versículo 8. Y había un hombre llamado Simón el cual había sido antes mágico en aquella ciudad. Y había engañado a la gente. ¿Sí hermanos? Estamos aquí. Amén. Gloria al Señor que estamos aquí. Gloria a Dios. Este hombre mago, avi, había engañado a la gente. Y había engañado a la gente de Samaria. Diciéndose ser algún grande. Al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande. Y él predicaba. Este es el gran poder de Dios. Aleluya. Y ese es el mensaje que hoy predican muchos predicadores. Fuera de la línea de la Biblia. Fuera de las enseñanzas de la Biblia. Fuera de la doctrina de la Biblia. Hacen milagros. Aleluya. Hacen señales. Y engañan a la gente. Simón el Pano los tenía. ¿Cuántos han ido a un circo? Yo lo he visto en la tele. Nunca he ido. Pero lo he visto en la tele. Y la gente está con los ojos abiertos. Y acá el mago haciendo cosas. Y acá desapareciendo otras cosas. Tiene la gente toda atenta. Así estaba Simón el Pano. A todos los tenía. Ah, este es el gran poder de Dios. Y este es el gran poder de Dios. La Biblia no nos describe qué es lo que hacía. La Biblia no nos dice que era la magia. Que hacía solo, dice que era mágico. Y engañaba a la gente. Pero hacía cosas que no estaban escritas en la vida. Aleluya. Y en el 11 dice. Y le estaban atentos. Porque con sus artes mágicas los había emberezado. Mucho tiempo. Quiere decir que es difícil reconocer a los engañadores. Es difícil darse cuenta quién es un verdadero predicador de Dios. Y quién es un falso predicador de Dios. Cuando usted ve a las grandes obras como predicadoras. Él necesita ir a ver a la Biblia si eso es hecho conforme a lo que la Escritura nos dice. Este mago tenía a la gente entusiasmada. Y la gente se admiraba de lo que este mago hacía. Aleluya. Y no había Facebook. Si no lo hubieran puesto en vivo. ¿Verdad? Hubieran grabado todos con sus teléfonos. Tenía gente entusiasmada. Si alguien hubiera llegado y les hubiera dicho. Sin haber llegado como llegó Felipe. Y les hubiera dicho. Este hermano es un mentiroso. La gente hubiera dicho. No. Si este es un hombre de Dios. Dios lo usa grandemente. A mí me hizo este milagro. Y me hizo aquello otro. Y la gente estaba. Con sus ojos abiertos ante él. Pero luego llegó Felipe. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los felipes. Amén. Llegó Felipe con el poder del Espíritu Santo. Llegó predicando. Aleluya. Y llegó confundiendo los corazones. Del hombre pecador. Necesitado de Dios. Aleluya. Aquellos corazones que necesitan. El toque de la presencia de Dios. Y Felipe empezó a predicar la palabra de Dios. Necesitan arrepentirse. De su pecado. Necesitan dejar la vida de maldad. Necesitan abandonar. El pecado y vivir a las santas. Delante de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a moverse. En la vida de la gente de esa barria. Y corrieron arrepentidos. Y le pidieron perdón a Dios. Y dice en la Biblia. Que hombres y mujeres. Eran bautizados. Aleluya. Que hermoso. El poder del Dios. Cuando brinda. Al corazón de la gente. Y transforma. Las vidas. Del ser humano. Aleluya. Aquellos ojos que estaban así atiendos. Con la magia. Con los pensajes de Felipe. Empezaron a llorar. Aleluya. Necesitan pedirle perdón a Dios. Porque la vida de pecado. Nos va a llevar al infierno. Y empezaron a correr lágrimas. Por nosotros. Aquellos ojos que estaban admirados. De Felipe. De Simón. Empezaron a llorar. Con el mensaje de Felipe. Aleluya. Que empezó a trabajar. En la maldad de ese hermano. Lo mejor que nos puede pasar. Es que la maldad. Y el pecado que hay en el corazón. El Espíritu de Dios lo quite. Y no lo deja limpio. Perdón. Lo deja limpio. Y lo llena de gozo. Amén. No lo deja vacío. Lo llena de alegría. Ahora podemos gritar. Gloria a Dios. Podemos alabar a Dios. Porque el Espíritu de Dios. Ha llegado a nuestra vida. Y las obras de Simón. Ya nadie se acordó. Y a nadie se acordó. De lo que hacía Simón. Todos voltearon su mirada. Al mensaje. De Felipe. Aleluya. Gloria al Señor hermano. Yo me gozo. Amén. Porque yo cuando estaba joven. Creía que la salvación. Era para borracho. Era para el que se drogaba. Era para el desobediente. Para el pleitista. Para el que robaba. Pero cuando llegó el poder de Dios. A mi corazón. Me di cuenta. Que también era para mí. Y gloria a Dios hermano. Muchas veces fui a la edad. Y no sentía nada. Y el que estaba a mi lado. Lloraba. Y era salvo. Y se batizaba. Y crecía en el Evangelio. Y yo seguía igual. Venían a mi momento. Yo pasaba la edad. No sentía nada. En mi corazón. Y los que estaban a mi lado. Lloraban. Se arrepentían. Crecían. Maduraban. Y eran. Entraban al ministerio. Y un día. Fui sincero con Dios. Me dice. Me dice. Que esto del Evangelio. No es para mí. No es posible. Que todos se gocen. Y mi corazón siga igual de ser. No es posible. Que todos lloren. Y mi corazón siga. Sin sentir nada. Y empecé a hablar con Dios. Señor. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir. Lo que esa persona está sintiendo. Yo quiero vivir la vida. Que esa persona. Que está viviendo. Aleluya. Yo quiero crecer también. Yo quiero que el amor de Dios. Me cambie. Y me transforme. Y me sentí abandonado. En los altares. Aleluya. Hasta que abrí mi corazón. Y le dije. Dios. Si soy pecador. Igual que ellos. Limpia mi corazón. Y perdóname. Aleluya. Y Cristo Jesús. Me cambió. Y me transformó. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1. Y hasta el siglo 3. Aleluya. Dice la Biblia. Pero hubo también. Falsos. Profetas. En el pueblo. Como habrá entre vosotros. Falsos. Doctores. O falsos maestros. Segunda de Pedro 2. 1. Dice la Biblia. Que introducirá. Incubiertamente. Pero eso hay que estar atentos. Porque lo introducen. Incubiertamente. Son engañadores. No vienen diciendo. Los voy a engañar. Ahora si voy a predicar. Y los voy a engañar. No hablan así. De esa manera. Hacen maravillas. Hacen milagros mentirosos. Hacen obras grandes. Pero sus vidas. Están alejadas. De la presencia de Dios. Que introducirán. Incubiertamente. Herejías. De perdición. O de. Destrucción. Y negarán al Señor. Que los rescató. Atrayendo sobre sí mismos. Perdición. Hacen. Y muchos. 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 Serán engañados. Muchos serán engañados. Aleluya. Y muchos. Seguirán sus disoluciones. Por los cuales. El camino de la verdad. Será blasfemado. Y por aparicia. Harán la encadería. De vosotros. Con palabras. Fingidas. Sobre los cuales. La condenación. Ya de largo tiempo. No se tarda. Y su perdición. No se duerme. Lo harán hermanos. Sabiendo que están engañando. A la gente. Por. La aparicia. Que hay en sus vidas. El versículo 4. Lo dice. Porque si Dios. No perdonó. A los ángeles. Que habían pecado. Sino que. Habiéndolos despeñados. En el infierno. Con cadenas de oscuridad. Los entregó. Para ser reservados. Para el día de juicio. Los mismos. Ángeles. Que habitaron con Dios. A los cuales. Engañó. El príncipe. De este mundo. O el diablo. O Satanás. Dios. No tuvo. Composión de ellos. Y los despeñó. Del cielo. Aleluya. El circo dice. Y si no perdonó. Al mundo viejo. Mas guardó. A noé. Los que vivieron. En los tiempos de noé. Cuando Dios. Mandó el diluvio. Dios. No perdonó. A los que se quedaron fuera. A los que no quisieron. Entrar. Al arca. Que noé preparó. Se murieron. Aleluya. Y fueron condenados. Y Dios. No los perdonó. El versículo 6. Dice. Y se condenó. Por destrucción. Las ciudades. De Sodoma. Y de Comorra. Tornándolas en cenizas. Y poniéndolas. Por ejemplo. A los que habían de vivir. Sin temor. Y reverencia. De Dios. El gran peligro. De ser engañado. Hermano. Es que la vida. Dios. No lo va a perdonar. Por ser pecador. Y Dios. No dará. Por inocente. Al culpable. Dios. Castigará. Tanto al que quedó engañado. Como al que lo hizo. Para engañarlo. Será el mismo castigo. Aleluya. Por eso es importante. Y le voy a dar un comercial. A los hermanos. A los hermanos. Es importante. Que vayan al IEV. Para que no sean engañados. Aleluya. Hay que ir. Al IEV. De Colombia. Y si van a ir a Venezuela. Vayan. Y si de Venezuela. Vayan a Colombia. Ven. Para que estudien. Y no sean engañados. Loreno. ¿Qué es lo que? Amén. Lo digo yo. Bueno. ¿Hubo bueno el comercial? Sí. Era porque se despertara. No sé Dios. Una vez se durmió uno. Así como estaba dormido el mismo. Más quiero decirle que él se durmió antes de que yo llegara aquí. No es la suya. Pero estaba con un predicador inspirado. Predicando. Y se le durmió un hermano. Y le dice el predicador. Despiértenme hermano. Y le dice el hermano. Estaba despierto. Despiértenme usted. Pero. Si usted se duerme. Y usted es engañado. Va a terminar en el mismo lugar que el engañador. Necesita. Estar con los ojos bien abiertos. Para que no sean engañados. Aleluya. Dios no perdonó. A la generación de Noel. Dios no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó a las ciudades de Solom y de Gomorra. Y tampoco lo perdonará a usted. Si usted es culpable. De que lo que ha afectado. Aunque lo hayan engañado. Aunque usted crea que así está bien. Y yo creo que así es. Y a mí me dijeron que así era. Si va contrario a la Biblia. Y lo engañaron. Terminará en el mismo lugar. Que el que lo engañó. Pedro, hermanos. Tuvo una gran experiencia con Cristo. En el capítulo 17 de Mateo. Dice la Biblia que Jesús tomó a Jacobo. A Juan y a Pedro. Y se lo llevó al monte. Que conocemos como el monte de la transfiguración. Y cuando estaban en el monte. Orando se les aparecieron Elías. Y Moisés. Y luego apareció una luz. Un resplandor fuente. Y allí estaba Pedro viendo ese resplandor. Y luego después dijo Pedro. Daría bien que haciéramos tres. Pabellones. Uno para Cristo. Uno para Elías. Y uno para Moisés. ¿Qué gran idea tuvo Pedro? ¿Verdad? ¿Qué sabio Pedro? Se apareció Moisés. Hacamos de un altar. ¿Verdad? Se apareció Elías. Hagamos de un altar. Y también a Cristo. Pues aquí están. Están andando con él. ¿Qué gran idea tuvo Pedro? ¿Verdad? Pero del cielo se oyó una voz. ¿Amén? Este es mi Hijo amado. Este Cristo. Este es mi Hijo amado. En el cual tengo contentamiento. A él. Aleluya. Gloria a Dios. Recozo. Aleluya. De lo que Dios. De lo que Cristo dejó. O hizo. En los cuatro evangelios. Aleluya. Ahorita le voy a hablar. De la obra maestra. Que hizo Cristo. Pero Pedro. Aleluya. Nunca. Usó. Esta experiencia. En sus mensajes. Aleluya. Pedro. Nunca se preparó. Para ganarse a la gente. Acerca de lo que él vio. Con sus ojos. Si fuera en estos tiempos. Si fuera ahorita. Sin ir. Porque nadie puede ir al cielo y venir. Y nadie puede ir al infierno y venir. Aleluya. Pero sin ir. Dicen que fueron. Y vieron. Cuerpos colgados. Cuerpos encadenados. Y se les olvida predicar la palabra de Dios. Y Pedro. Si lo vio. Pero no preparó sus mensajes. Para entusiasmar a la gente. Cuando se ganó aquellos tres mil. Les dijo. Arrepiéntanse. Generación. Amén. El pecador. Nunca les dijo. A esos tres mil. Que se ganó. Hoy estuve allá. En el monte de la transfiguración. Y me apareció. Una luz. En el esclareciente. Y miré a Elías. Y miré a Moisés. Y tuvimos un culto. Allí. En aquel monte. Nunca. Pedro. Habló de él. Pedro. Nunca habló. De esta manera. Pero en los tiempos de hoy. Se les aparecen ángeles. Se les aparece el diablo. Se les aparece Dios. Estaban muertos. Y los regresa a la vida. Con un mensaje contrario. A lo que dice la Biblia. Y como está la gente. Engañado. Ah. Que gran hombre de Dios. Y todos contraen a la Biblia. Por eso necesita. Estar. En el IEB. Para que le enseñen. Pero en. Segunda de Pedro. Pero en. Segunda de Pedro. Uno dieciséis. Segunda de Pedro. Uno dieciséis. Hasta diecinueve. Voy a leer. Dijo Pedro. Porque no. Os hemos dado a conocer. La potencia. Y la venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Siguiendo. Padulas. Artificiosamente. Gloria a Dios. Por Pedro. Que se preparaba. Para predicar. Con el poder. De Dios. Dios. Y nunca. Usó. Las experiencias. Que dio. O visiones. Que dio. Para ganarse. A la vida. No hemos. Predicado. Jesucristo. Siguiendo. Fáculas. Por altos. Compuestas. Sino. Como habiendo. Sino. Como habiendo. Con nuestros propios. Copos. Vistos. Su majestad. Porque él había recibido. De Dios. Padre. Hombro y gloria. Cuando una tal. Nos fue. A él. Enviada. En la magnífica gloria. Este es el amado. Hijo mío. En el cual. Yo me he. Atratado. Refiriéndose a Pedro. Al monte de la transfiguración. Pero él les dice. No hemos usado esto. No hemos usado esto. Para predicarles. El poder de Cristo. Amén. Porque esas cosas. Hermanos. Las vivió Pedro. Pero no era. No era. La línea. Para traer a la gente. A la salvación. Para el siguiente versículo. El 18 dice. Nosotros oímos esta voz. En el día del cielo. Cuando estábamos. Juntamente con él. En el monte de San Juan. Pero el 19. Pedro nos dice. Lo que hay que hacer. El versículo 19. Dice. Tenemos también. La palabra. Profética. Más. Permanente. Permanente. Tenemos. La palabra. De Dios. Tenemos la palabra. Más. Permanente. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos. Que Dios nos dejó. Desamparados. Nos dejó. La palabra. Aleluya. Tenemos. La palabra. Profética. Más. Permanente. Y no. Recuerda. El consejo. A la cual. Hacéis. Bien. De poner. Atención. A lo que dice. La palabra. De Dios. No lo que hacen. Los mágicos. Ni las obras. Ni las visiones. Que ven. Aleluya. Necesita. Necesita estar atento. A lo que dice. La palabra. De Dios. Y la palabra. De Dios. Dice. Arrepentidos. Y convertidos. Aleluya. Necesita arrepentirse. De sus pecados. Y dejar que el Espíritu. De Dios. Transforme. Su vida. Y su corazón. Aleluya. Y después. Que lo santifique. Y después. Que lo bautice. Con el Espíritu Santo. Y después. Recibir. La revelación. De la iglesia. De Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por la palabra. De Dios. A la cual. Seis bien. De estar atentos. Como no. A una antorcha. Que alumbra. En lugares. Como uno. Hasta que el día. Esclarezca. Y el lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Salga. En nuestros corazones. Tuve. Un maestro. No en la escuela. Bíblica. Pero. En la vida. Este hermano. Estudió. Teología. Aionéptica. O idéntica. Estaba bien preparado. Y dice que cuando salieron del instituto. Fueron a un servicio. A una iglesia pequeña. Estaba un anciano. Que era pastor allí. Por mucho tiempo. Que no había tenido escuela. Y entre los jóvenes. Habían aquellos. Los que se les sube. ¿Verdad? Cuando se estudia. Y le dijeron. Hey pastor. ¿Qué es Dios? Y como ellos habían estado en la escuela. Ellos esperaban las definiciones. Las palabras. El hebreo. El griego. De todo lo que era Dios. Y le dijo. Aquel anciano. Dios es tan grande. Que hincha toda la tierra. Es lo que les puedo decir de Dios. Que es un Dios tan grande. Enorme. Que hincha toda la tierra. Aleluya. Y le dijo el pastor. Y también es tan pequeñito. Que cabe en sus corazones. Aleluya. Es al Dios. Que necesitamos encontrar. Al que limpia el corazón. Aleluya. Es que necesitamos al Cristo. Que cambia las vidas. Y transforma los corazones. La Biblia dice. Que era el rollo. Para matar. Contar. Y destruir. Pero Cristo vino. Aleluya. Que sufrimiento con el pecado. La familia. Como batalla. Con hacer pobres. Y de oro. Como las mamás. Se desvelan. Orando por sus hijos. Como las mamás. Cumpren por sus jóvenes. Que llegan. Al pleno. Que se pelearon. Que llegan. Cortados. O heridos. O borrachos. Que dolor. Causa. En esas vidas. Aleluya. Que tremendo. Aleluya. Cuando los jóvenes. Se desquerrían. Y se van. Y lo único que causan. Son problemas. En el hogar. A eso vino Satanás. A engañar. Aleluya. Hermanos. Necesitamos predicar. Del amor de Cristo. Porque. Que hermoso es. Cuando aquel joven. Pecador. Que causó problemas. Llega a la iglesia. Aleluya. Y empieza a hablar con Dios. Y Cristo. Transforma su vida. Y en vez de ser un problema. Viene a ser una gran bendición. Aleluya. Una persona. Que causaba problemas. Viene a ser la colonia. Viene a ser el predicador. De la colonia. Aleluya. Porque se transforma. No solo la vida. De la persona. Sino el hogar. Completo. Necesitamos. No predicar. Fábulas. Ni visiones. Ni ángeles. Ni infiernos. Ni que fuimos a ningún lugar. De estos. Necesitamos. Necesitamos predicar la palabra. De todos. Necesitamos. Necesitamos. Nuestro. Necesitamos. A la cual. Seguir bien. Estármenos. Suma bien. Aleluya. Me gozo. Porque yo crecí en un hogar cristiano. Y no causé. De esta clase. De problemas. Mi vida fue detrás de un instrumento Y cantando al Señor Aunque no tenía Cristo en mi corazón Pero era bien portado Mis padres me enseñaron a portarme bien A base de No sé cómo le llaman aquí En Guatemala le llaman cincho O regalamos sin chazo Hay lugares donde le dan padre Hay lugares donde le dan cintarazos Aleluya Y hace falta hermanos padres Que le arreglen a sus hijos desde pequeños Para que si no sus salvos Todavía se porte bien Aleluya Mi padre nos puso a cantar Muy jovencito Cantaba más desafinado que la shimotrufia ¿Conocen a la shimotrufia? ¿Si la conocen? Pues cantaba más feo que esa mujer Pero Dios nos ayudó Y seguimos cantando feo Pero ahora cantamos recio Aleluya Necesitamos que se le predique A la juventud acerca del amor de Dios Cuando ellos están provocando problemas Ellos están sufriendo Aleluya No lo quieren hacer Pero lo tienen que hacer Porque son movidos Por el espíritu del enemigo Aleluya Gracias Hebreos 4.12 nos dice Porque la palabra de Dios Gloria a Dios hermano Aleluya Esta palabra tiene poder Es viva y es penetrante Entra en el corazón del pecador Y transforma las vidas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Alcanza a partir el alma Del boy que está triste Y angustiado En su pecado Entra la palabra Cuando es predicada Aleluya Y empieza a ser De efecto especial En su vida Aleluya Gloria al Señor Y aún cambia Y aún el espíritu Y las coyunturas Y los cuéntanos Y de cierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hermano Predique la palabra Deje las pablas Para otras personas Predique la palabra De Dios Correctamente dividida El largo testamento Como nuestra regla De fe Y práctica Y gobierno Y disciplina Y camine a la luz De su mejor conocimiento Y habilidad Aleluya Muchos de engañadores Hay en el mundo Pero Cristo Proveyó un lugar De seguridad Aleluya Aleluya ¿No le da gloria a Dios? Aleluya Aleluya Ya que Cristo No dijo Sean santos Y a ver como les da En el mundo Aleluya A ver como les da Cristo proveyó Un lugar De seguridad Aleluya Para los hijos De Dios Aleluya Aleluya La gente estaba engañada Porque Cristo Les preguntó A sus discípulos ¿Quiénes dicen Que es el hijo del hombre? Y unos le dijeron Bueno unos dicen Que eres Juan el Bautista Estaban engañados O eres Aleluya Estaban engañados O eres Isaías Estaban engañados O eres alguno De los profetas Estaban engañados Alguien los engañó Eso pensaban las gentes Pero lo Cristo Les dijo Y vosotros Ustedes dos Se que andan conmigo Que los aparte Para acá ¿Quién soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes? Hoy dijo Pedro Cuando me apareció Un ángel A medianoche Hoy yo estaba dormido Y me aparecieron Unas palabras En la pared No Dijo Pedro Tú eres el Cristo El hijo del Dios Hoy Cristo Bienaventurado Eres simónico De Conás Aleluya Esto viene Por revelación Divina Del cielo Aleluya No por visiones Aleluya Dijo Cristo Tú bienaventurado Eres simónico De Conás Porque esto no te lo reveló Carne y sangre Sino mi Padre Que están los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta fiebre Y las puertas del infierno Un lugar de seguridad ¿Verdad? Un cerco de seguridad Al rededor de los hijos de Dios Está dentro de esa iglesia Que Cristo estableció Está cubierto Donde no hay engañadores Porque ahí lo vamos a enseñar Conforme a la palabra de Dios Pero necesita estar dentro Aleluya De ese reír Aleluya Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia La revelación divina Y el mutuo entendimiento No sobre Pedro Y no sobre Cristo Sobre la revelación Tú eres tu Padre Tú eres Dios Tú eres el Cristo Nosotros somos los humanos Nosotros te vamos a obedecer Esa revelación Está edificada En la iglesia de Dios Tiene su redil Porque las ovejas Cristo no las dejó Para que sufrieran Con los engañadores La iglesia de Dios La dejó cubierta Para que sean Bien entrenados Y no caigan En manos De los engañadores Amén Teremias 56 Vamos con los profetas Ya pasaron los 8 minutos Si me paso de los 8 minutos Me dice Me hicieron un reloj Así como el que les pusieron Los hombres allá Teremias 56 Ovejas perdidas Ahora quiero decirle Que las ovejas No son las personas Que están en el mundo A ver A ver Los que están en el mundo Son pecadores Esas no son ovejas Y la profeta Los está profetizando Ovejas perdidas Hijos de Dios No estaban en el pecado Eran hijos de Dios Eran ovejas Cuando la Biblia dice Ovejas perdidas Bueno mi pueblo Está hablando De que las ovejas De Dios Estaban confundidas En otro lugar No eran No son los pecadores Son los hijos de Dios Lo dice Ovejas perdidas Estaban perdidas De un lugar No estaban perdidas En el pecado Estaban ausentes De un lugar Ovejas perdidas Fueron mi pueblo Y lo más triste Que dice el profeta Es que los pastores Se arman Hoy Decía una persona En una iglesia Yo amo mucho A mi pastor Pero tenía engañado El profeta dijo El profeta dijo Sus pastores Hermanos Que triste Que haya pastores Que engañan Y pierdan A las ovejas No que las lleven Al mundo Sino que las ausentan De un lugar De seguridad Ovejas perdidas Fueron mi pueblo Por los montes Por los montes Las descarnearon Las llevaban De lugar En lugar Aquí enseñan esto Está bien Y no tienen un dicho Que dice Lo que le gusta Y le bendice Quédese Y lo que no le gusta Y no le bendice Desecha ¿Cómo va a ir ¿Cómo va a ir a un lugar Onde haya Algo que desechar? ¿Cómo va a ir a la iglesia De Dios Y desechar La doctrina? Pero la gente Se compone Sus propios dichos ¿Verdad? No a mi lo que me gusta Y me bendice Lo guardo Y lo que no me gusta Y no me bendice Lo desecho La palabra de Dios No hay nada Por desechar Amén Sus pastores Les hicieron errar Por los montes Las descarrearon Años trayendo De un lugar Para otro Se cansaban De una iglesia Se iban a otra Se cansaban De esa otra Se buscaban De otra Por los montes Las descarrearon Se murieron Del monte Encollado Perdidas Sin doctrina Sin gobierno Sin línea Sin pastor Cuando digo pastor Quiero decir Sin el gobierno De Dios Pero luego Nos regresamos Al versículo 5 Cuando la oveja Se cansa De andar De lugar En lugar Oye señor No me gusta aquí No me gusta allá No me gusta por allá No me gusta La que vieron acá Canta bonito Pero no predican Acá predican Pero no cantan Acá el pastor No me habla Al otro si le habla Y van de lugar En lugar Hasta que se cansa Pero versículo 5 Nos dice Gloria a Dios Si no está En ese red Necesita preguntar Por el camino A la iglesia De Dios De seguridad Aleluya Donde lo van a cuidar Lo van a proteger No va a haber confusión Aleluya Preguntarán En el camino De Señor Hasta donde voltearán Sus rostros Aleluya Disiquirá Venir Y juntados A Jehová Con parco eterno Aleluya Que jamás Se podrá En olvido Cristo dijo En Juan 10 16 También tengo otras ovejas Que están perdidas Porque los pastores Las hicieron errar Porque las llevaron A otros lugares Aquellas ovejas Aleluya También me conviene traer Aleluya Y lo hermoso que dice Es que van a oír Mi voz Aleluya A través de los predicadores De la iglesia De Dios Y de los IEV Escucharán La voz de Cristo Jesús Que tiene un redil De seguridad Y los traerá A las otras ovejas A la iglesia De Dios Aleluya Y habrá Un redil ¿Usted sabe lo que es un redil? ¿Para qué son los rediles? Para mantener la oveja Para proteger la oveja Lo cerca Al rebaño de Dios Cristo no lo dejó Donde están los dos Cristo los dejó En el redil Y dijo Habrá un rebaño Dentro del redil Y habrá un pastor ¿Qué quiere decir? Gobierno teocrático Que los enseñe Que los dirija Que no los confunda Que no los lleve a la confusión Sino que los establezca Aleluya En el conocimiento De Cristo Y de su iglesia Aleluya Gloria al Señor No es suficiente No es suficiente Que el mundo sepa Que Cristo salva Y Cristo perdona Y Cristo salva Eso no es suficiente Necesitan saber Y conocer La obra maestra De Dios La iglesia de Dios No fue suficiente Que la gente viera El arca Que no hay construida No fue suficiente Que vieran Que los animalitos Iban entrando al arca No fue suficiente Para los que se quedaron fuera El saber Que el arca Esa se iba levantando Cuando cayó el diluvio Los que estaban fuera Se perdieron Por eso es necesario Que la gente Conozca a Cristo Jesús Y conozca el arca Conozca la iglesia De Dios De Dios En el lugar De seguridad Aleluya Cuando Cristo Aparezca en las nubes Y es una gran confusión Que hay en el mundo Creen que Dios Va a levantar salvos De todos los lugares Cristo dijo Oirán mi voz Aleluya Y habrá Un rebaño Aleluya Cuando Cristo aparezca Se levantará La iglesia de Dios La esposa De Cristo Jesús Aleluya Entonces no es suficiente Con predicar Solo de Cristo Necesitan conocer La esposa Del cordero Necesitan conocer A la iglesia De Dios Nuestro trabajo No es quitar La confusión Del mundo Nuestro trabajo Es predicar La verdad de Dios La verdad de Dios Con el Espíritu Santo Aleluya Porque el Espíritu De Dios Nos traerá A toda verdad Y a toda justicia Yo no puedo ir Y pelear Con los que están Allá afuera Pero a los que tengo En frente de mí Necesito predicar La verdad Que Cristo vino A perdonar Los pecados Pero también vino A comprar una iglesia La cual ganó Con su sangre Aleluya La cual se presentará Así mismo Santa y sin mancha Sin arruga Y sin cosa Semejante A la lluvia Juan cuando estaba En la isla de Pabos Y recibió El libro de Apocalipsis O el libro de revelaciones Dijo en el capítulo 21 Yo Juan Vi la santa ciudad De Dios Aleluya Y todavía no iba La iglesia Para el cielo Y Juan La vio en su perfección Descender del cielo Como una esposa Ataviada Para su marido Vamos a ponernos En pie ¿Está usted dentro De ese reedil O está usted Fuera de reedil Y el globo Lo puede comer Aleluya Estar lejos De Cristo Primero necesita Cristo en su vida Primero que nada Necesita que Cristo Cambie Y perdone Sus pecados Y si ya Cristo Lo perdonó Usted necesita Venir a la iglesia De Dios Aleluya Donde lo van a entrenar Lo van a enseñar Para que un día Estemos en el cielo No quiere usted Venir a la altar A conocer a Cristo Aleluya Tal vez usted Habrá muchas veces Y nunca ha sentido nada